Señor Dios, jamás me avergonzaré de Ti, de escribirte y cantarte. Aunque no es buena mi voz, lo haré para alabarte. Tú eres mi Padre Creador, quien me cuida y me protege. Y como yo ya estoy viejito, abrígame en mi muerte. Desde niño por mis padres aprendí yo a quererte. Y mi Santa Madrecita te tuvo siempre presente. Tú en mí vives Padre Santo, pues Tu Santa Eucaristía me fortalece Jesús en mi noche y mi día. Me das Tu cuerpo y Tu sangre y qué feliz yo me siento al comerte en alimento y siempre de Ti estoy serviendo.